Hola amigos, ya estamos aquí con la oferta Certify de la semana. Hoy os traemos un B200 diesel de 150 caballos. Lo bonito de este coche lo encontramos en el interior, con el paquete Premium Plus, el cual destacamos. Simil de cuero, asientos delanteros eléctricos, visualizador de medios totalmente digital, paquete de iluminación, techo panorámico y cambio automático. Si queréis más información sobre este vehículo no dudes en contactar con nosotros a través de nuestra página web merced-vegar.com. Gracias.